¿Qué onda frito amigos? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de los Sims 4 a mi canal y a la review de los Sims 4 días de universidad. Este pack que sale el 15 de noviembre ya casi en unos días, pero pues aquí lo tenemos con acceso anticipado gracias a Electronic Arts que nos regaló el código de descarga para poder mostrarle este contenido a todas las y los frito amigos. Por supuesto este video, como dice el título, va a ser del modo comprar y construir, así que vamos a ver cuáles son los nuevos objetos que tenemos tanto para decorar precisamente como para construir como ventanas, puertas, texturas y esas cosas. Y en otro video, si quieren ver los nuevos peinados, piercings y eso, tenemos que por ahí estén las recomendaciones o aquí abajo en la descripción, la review de el modo crear un sim. Dicho esto, comencemos. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones, dejar su poderoso like y también seguirme en las redes sociales para que siempre estén enterados de cuando subimos videos al canal, porque vamos a tener precisamente contenido tanto como construcciones, así mismo como gameplays de esta expansión. Vamos a comenzar el modo construir con las habitaciones prediseñadas y es que tenemos la primera que se llama cocinilla universitaria. Muy bonita, vamos a quitar la cuadrícula para que puedan apreciarla como es debido con el mini refrigerador, que es uno de los objetos estrellas que incluye esta expansión. Ahí tenemos un tablero con el calendario, unas notitas, una barrita pequeña, que en realidad es una mesa, mesa frenesi se llama. Tenemos la siguiente habitación que dice residencia normalita, residencia normalita, así como su nombre lo dice, vean, no sea poca decoración, pero pues apropiada para nuestros estudiantes, me gustan ahí los detalles de que está pues dividido a la mitad con estos biombos que me recuerdan mucho a estilos japoneses, así de esas paredes de papel, no sé, ya, vaya, ya tengo ideas para construir. Tenemos el salón para zaraos, salón para zaraos. Me encanta el estilo de muebles tipo hazlo tú mismo, como tenemos aquí la mesa de café que en realidad está hecho con tarimas, o el armario este, no es un armario, es la estantería con tabiques, ladrillos, tablas, por ahí tubos de PVC, muy bonito, me encanta. Tenemos aquí los nuevos objetos del pack, también objetos estrella, que son como la mesa de ping pong y el barril de zumo, por ahí que tenemos, muy bonito. El siguiente se llama salón modernista, con estos muebles que me gustase que fueran modulares, me hubiera gustado sí que fueran modulares, pero me encanta esta decoración de lámpara porque precisamente da iluminación. Y está muy bonita también la selección de colores, muy al estilo Foxbury, ya saben. Tenemos el comedor de copete, que pues, así como que digas que bonita habitación, pues, tal vez, pero no nos recuerda, pues, a mucho a nada, ¿no? O sea, realmente no traen muchas cosas icónicas del pack, más que, pues, la mesa, las sillas y ya, ¿no? El resto, las ventanas, pues, parece una habitación del juego base. Tenemos el estudio sobresaliente que se encuentra por acá, vean, este pequeño estudio muy bonito que tenemos. Me encanta, aquí el detalle, miren, el reloj de manzanita. Las texturas de piso aquí hexagonales, me encanta, es un estudio decente, me gusta, me gusta, pequeñito, decorado ligeramente, o sea, tampoco se ve saturado. Tenemos el despacho de administración, este, en este caso, es de la Universidad Fox, digo, Bridchester. Pues, no parece un despacho, más bien parece un estudio, pero muy, muy simple, muy sobrio y, bueno, siento yo que esta decoración ni siquiera debería estar aquí, pero estas son las habitaciones prediseñadas que tenemos. Vamos a ver ahora los objetos que tenemos del modo construir. Y puesto que tenemos edificios históricos, pues, estos edificios históricos también necesitan decoraciones para los tejados y es las que podemos ver en este momento que parecen bonitas adiciones. Ahí vemos uno un poquito más moderno, pero conservando por dentro el estilo clásico y, pues, estas otras que ya están todavía más bonitas que les pueden dar un toque distinto a las fachadas de nuestras construcciones y, por supuesto, también a los tejados. Vean nada más preciosuras. De este otro lado tenemos nuevos frisos para nuestros edificios. Sí, como pueden ver, tenemos dos estilos. El primero se llama friso público y el otro de piedra. Dos diferentes que nos recuerdan, por supuesto, la dualidad que tenemos del tema de la universidad, que, pues, las dos escuelas siempre están en rivalidad. Pues, aquí creo que representan muy bien una a la otra. Tenemos dos columnas igualmente editables con la función del parche 1.58 que nos permite modificar la altura de las columnas de forma independiente. Pues, aquí las tenemos y también la otra columna que va de acuerdo al estilo de friso que tenemos. Y, por supuesto, al nuevo estilo de valla que no tiene puerta, que se llama valla erudición. Así que ya lo vieron, dos columnas, una valla y dos estilos de frisos. Vamos ahora a movernos, le vamos a quitar esto por acá, vamos a movernos a las texturas de piso y de pared. Y es que en texturas de piso, pues, nada más tenemos una. Bueno, y en cuanto a las texturas de pared, tenemos estas que me parecen muy bonitas y muy adecuadas para el tema del PAG y de la universidad, para las diferentes áreas que tiene también esta escuela. Y le dan un toque todavía tanto bonito como clásico, moderno y al mismo tiempo futurista. Así que, por este lado, a mí como constructor, estas texturas me vienen fantásticas. Así, no, 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 sí, claro que las voy a ocupar. Tenemos nuevas puertas de altura media, puertas de altura media, y nada más tenemos tres de altura baja, siendo dos de ellas puertas dobles. Como pueden ver aquí, diferentes estilos, siendo modernos, clásicos y coloniales. Fantástico, o sea, me encanta el estilo. Aquí tenemos nuevamente las puertas rivales. Tenemos esta puerta que está hecha específicamente para dormitorios, el portal inmortal se llama. Y las puertas dobles, que también me llaman mucho la atención y que muy probablemente estaré utilizando en mis construcciones. Así que, por este lado, hasta ahora no tengo quejas del PAG. Y donde tampoco me puedo quejar es en la gran selección de ventanas que nos dieron en esta ocasión. Porque vean nada más el detallazo que nos han metido. Y es que tenemos ventanas de un solo cuadro, pequeñas para altura normal de pared. Tenemos ventanas dobles, de dos cuadros, por supuesto, y de altura media de pared, como pueden ver aquí, en los diferentes estilos. Ya lo ven, colonial, antiguo, clásico, neoclásico, art deco, lo que ustedes quieran decirle. Y de este otro lado, pues también modernos y futuristas, con el tema de la universidad esta de Foxbury que tiene el PAG. Y vean, no, 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 están buenísimas las ventanas. Además, las texturas, me gusta que además ya no las hacen tan planas como antes. Y, por supuesto, esta que me da la idea de poder renovar una construcción por ahí que tengo del juego base. Y, por supuesto, estas otras de acá que son de altura media y de altura alta, ¿ok? Entonces, se ven geniales para crear nuestros salones, clases de estudio y las otras ventanas súper modernas que tenemos por ahí. Yo las puse como están en el catálogo, pero ordenaditas se verían mucho mejor, estoy muy seguro. Tenemos tres decoraciones de pared, siendo ellas un balcón de piedra, una planta colgante y una jardinera, nada más. Y esto sería lo nuevo que tendríamos en el modo construir para la expansión días de universidad. Vamos a ver ahora el modo comprar. Vaciemos aquí el catálogo. Y comenzamos con la categoría de comodidad, donde vamos a encontrar, vamos a pasar así lentamente, toda esta cantidad de sillas, sillones, taburetes, reposapiés para nuestros Sims. Y, por supuesto, lo más importante, camas para ellos. Aquí no hay literas o camas, pues sí, vamos a decirlo así, escalables o modulares para aquellos que estuvieran buscando este tipo de camas que llegaran a los Sims 4 en este pack. Pues no, este no ha sido el caso, pero lo que me gusta de aquí es el estilo de la silla gamer que tenemos ahí atrás. Los muebles, pues más o menos, ¿verdad? No es que sean tanto de mi agrado, por ahí la silla de exterior está muy bonita. Y este mueble en particular, el asiento básico sin sandeces. Este hubiese estado perfecto para incluir aquí en este juego, por supuesto, la posibilidad de poder colocar uno al lado del otro y que el juego detectara la manera de nosotros hacer estas sillas modulares y lograr, por ejemplo, esquinas con estos muebles, ¿no? Pero no se pudo, no se pudo, no existe esa posibilidad en los Sims 4. Así que, así las cosas ahorita, amigos. Vamos a movernos ahora a superficies donde vamos a encontrar mesas bastante largas. Sí, aquí no tenemos mesas para 4 Sims, nos tienen que ser de 6 a 8 Sims, lo cual me parece un acierto porque pues muchas de estas mesas están incluidas tanto para estudio como para comedor en las diferentes áreas de la escuela y pues necesitan acomodar a una mayor cantidad de Sims. Por ahí tenemos también una pequeña mesa de pub, de taberna. Tenemos escritorios muy bonitos, me gustan los tres estilos diferentes que el juego nos muestra, siendo los tres pues de mi agrado, aunque este no tanto, me recuerda ya a un objeto que teníamos en otro pack, pero no es el mismo, claro, esta vez no es un recolor. Tenemos el aparador, esta es una mesa de soporte para pues las paredes, va en los pasillos y tenemos mesas de apoyo para pues diferentes áreas de la casa, haciéndolas de la cama de dormitorio más comunes, la mesa de café que les decía hecha con tarimas y pues mesitas de café no tan hechas por ti mismo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Ahora moviéndonos a fontanería vamos a encontrar que tenemos estos baños que ya puedes colocar que son los compartimientos de retretes, este es semi privado, cuidado con el escalón, pero pues yo no veo ningún escalón, ¿verdad? Y tenemos otro que es para paredes, bueno, llena más, ¿no? Hasta arriba, si no quieres que te estén espiando por ahí, pues tenemos el retret de compartimiento 9001 y pues ahí está, un poquito más alto si lo pueden ver, y tanto como arriba como por abajo, ¿eh? O sea, este no te da tanta privacidad, pero este sí, y me gusta. El objeto que más me ha llamado la atención del modo construir es este, que es la invisibiducha casi total, invisibiducha. Y me gusta porque pues es eso, una ducha sin paredes, sin piso, sin una restricción de objeto como tal, y pues ya la necesitamos, por ejemplo, para las piscinas públicas, yo esperaba que llegaran en la segunda expansión con... quedamos, pero pues no, la tenemos cinco años después, pero lo importante es que la tenemos y que ya no vamos a depender de los mods para poder tener esta estructura, que de hecho, pues ya habíamos subido mod de eso en el canal, ¿se acuerdan? Y la ducha que cabina Instaijin de un palufa, muy bonita, bonita. Me recuerda, de hecho, ya a otras que teníamos en el juego, no es mi objeto preferido, pero por ahí las cosas. Vamos a volvernos ahora a actividades y habilidades, donde vamos a encontrar el puesto de robótica oficial del Dr. F. aquí podemos crear nuestros robots, tenemos el juego de atriles para los debates, dos nuevas computadoras, siendo la segunda un maldito recolor de la primera, tenemos las mesas de ping pong que no podían faltar, una clásica y la otra, pues las otras dos representando a las escuelas respectivamente, y tenemos cinco barriles diferentes, sí, son cinco barriles diferentes, este me parece que es igual, barril de zumo, de frambuesa, de dulce o trago, es el mismo. Bueno, ahí está, entonces serían cuatro barriles de zumo para nuestros Sims, ahí con sus cajitas, y quiero que vean que ocupa bastante espacio, no es un objeto así de un tantito, no, ahorita tengo el Move Objects activado, por eso me deja ponerlo donde quiera, pero ocupa seis, seis bloques de interacción, entonces está un poco grandecito, aunque se vea que no. El nuevo caballete, placer pictórico, y este nuevo bar con este detalle aquí arriba, que me encanta y que lo vamos a ver, por supuesto, en el bar oficial, que ya viene preconstruido en el mundo de Bridchester. Tenemos además el balón de fútbol, el gol de los gnomos para que tus Sims practiquen soccer, tenemos la bicicleta, bicicleta, vaya, ahí sí se esforzaron mucho en el nombre, y tenemos el cuaderno de jugadas del equipo de fútbol, no sé si este objeto es jugable, pero ya lo estaremos investigando, y pues por aquí tenemos la bicicleta que está en la categoría de transportes, además una nueva categoría que se agrega en el parche 1.58 y que ya sirve también para otros packs, entonces, por ejemplo, las escobas. Las tiendas que son puestos de comida y puestos de bebida y también tiendas donde puedes conseguir objetos de la universidad, puesto de café de la universidad de Bridchester, de Foxbury, de porciones a pares de tantam, necesitas de pizza, porque claro, o sea, ¿qué es una universidad si no hay pizza? Si no hay pizza diaria, no hay ramen aquí tampoco, pero pues puedes conseguirla con las tiendas de otra expansión, y al puesto de comida, pescados y más, míranlos nada más, qué bonito. Ahora nos movemos a la decoración, y es aquí donde vamos a encontrar varios objetos, pero lo que sí deben de tener en cuenta es que la mayoría de estos objetos, en el caso de los de pared como posters, objetos decorativos, algunos de ellos, pero en sí, su mayoría, se desbloquean al realizar ciertas acciones o alcanzar ciertos objetivos en la universidad. No todos los posters que acaban de ver están desbloqueados, pero por ahí tenemos algunas estanterías, tenemos estos pancartas, tenemos esta otra que es un biombo también. Ah, pues de hecho creo que este es el biombo que tiene los cuadritos, miren, ahí está. El muñequito este, que es un muñequito artificial, dice, me da la idea de que podríamos ver un contenido similar, tenemos este objeto que podemos nosotros, juego de asta y pancarta a capa, y este objeto que es independiente para que puedas crear tus propios, tus propias pancartas, alturas, etc. Esta chimenea de madera muy bonita, el tapete, un tapete bastante grande, vaya, estilos que la verdad personalmente no me llaman la atención, y aquí nuevamente tenemos objetos de pared, este blason está bien, este otro emblema también están desbloqueados, la bandera estandarte y esto, este objeto también, que es una tira de corchos, pero lo que pueden ver al fondo, estos otros que parecen diplomas, fotografías, la banderita también está desbloqueada, pero lo demás está bloqueado, esta banderita también está desbloqueada, conjunto de banderas con mastil, hay banderas para todo, y están muy bonitos los objetos de decoración, pero ya les digo, algunos se tienen que desbloquear con interacciones especiales u objetivos dentro de las universidades. Moviéndonos al apartado de iluminación, tenemos una lámpara de techo, lámpara faro de sabiduría, este es el aplique, es un aplique como tal, o sea, una lámpara de pared, que me gusta, es mi favorita de todas, por ahí pueden ver dónde se sostiene en la pared, y tenemos dos luces exteriores, una que es muy moderna, que es para el Instituto Foxbury, por supuesto, pero en cualquier construcción la pueden ocupar, y esta que es más clásica de la farola, esta es una farola como tal, para la Universidad de Bridgester, tres nuevas lámparas de mesa, de sobremesa como tal, esta que me gusta más, es muy estudiantil, esta que es más moderna y esta que es clásica, y tenemos por supuesto nuevos electrónicos, como una laptop, ya tenemos varias laptops con esta en el juego, contando con las de los otros packs, así que está muy bien que sigan añadiendo más y más variedad, y que no sea un maldito recolor de otro objeto que teníamos, creo que nos han hecho caso en ese aspecto, porque no he visto muchos recolors en este pack, y tenemos estos parlantes, sonido pitágoras, y tenemos el reloj MD manzana, muy bonito, este es mi objeto, uno de mis objetos favoritos, no sé por qué, pero me encanta, me encanta este objeto de manzana, por supuesto también vamos a encontrar el puesto de cafetería Bon Appetit, aquí para las bebidas, para las comidas, pueden ver ahí las charolas, es de hecho un objeto casi decorativo de mundo, porque al acercarte desaparece mucho, pero se puede por supuesto interactuar con él, y entonces lo vamos a ver en la cafetería de las universidades, por supuesto tenemos el conducto para tirar la basura, esto es para las residencias que se encuentran en los edificios, y tenemos la mini nevera de mano, y la mini nevera de acero, arrogante, así que tenemos dos estilos para nuestros Sims, elige el que más te guste. En almacenamiento encontramos nuevas cómodas y un baúl, por supuesto esta cómoda pues ya tiene espejo y está padrísima, cómoda grandes cosas, miren ya tiene un espejo aquí, está genial, espero que sea realmente útil y no nada más por ahí un espejo decorativo, tenemos la cómoda casi sin usar, muy bonito el nombre verdad, y bastante útil me parece porque además es de un cuadrito, entonces para estos lugares apretados que a veces uno encuentra en los Sims, pues vienen muy bien, aquí está el baúl que les digo, y tenemos estanterías para libros, siendo este de un cuadrito de distancia, que es de metal, este que es hecho a mano, vamos, igual se ve muy bonito y muy realista con esa decoración que ya viene pre hecha en el objeto, y esta que es más moderna y que me atrae mucho, porque es la estantería cubo al cubo, entonces muy bonito, y tenemos tres objetos también que en realidad todos son librerías, más clásicos. Finalmente la categoría de transporte, tenemos la bicicleta, bicicleta que es el único objeto de transporte que se añade con la expansión días de universidad, y que por supuesto puedes utilizar no solamente en Bridgester, sino en cualquier mundo del juego, no está limitado solamente a la universidad, así que agarra esta bicicleta y dásela a tus Sims, y ve a explorar los otros mundos con ella. Y esto sería básicamente la review de todo el modo comprar y construir de esta fantástica expansión días de universidad, que me agrada, eso sí lo tengo que mencionar, que no hubo recolors, o al menos tantos recolors, en esta expansión, que me parece pues un buen acierto por parte del equipo de diseño y desarrollo de los Sims, así que agradezco eso, y pues espero que ustedes también les haya ayudado, no solamente a ver los nuevos objetos, sino a discernir, si creen que este pack por los objetos, pues también vale la pena o no tenerlo en sus juegos. Y pues bueno, frito amigos, espero que el video les haya sido informativo, les haya gustado, dejen su poderoso like, su sensual comentario, y nos vemos la próxima con más contenido de los Sims 4 en mi canal. Adiós.